Cofidis, Aldi y Allianz, patrocinadores del equipo paralímpico español, les ofrecen paralímpicos. Siete competiciones de cuatro disciplinas diferentes, más de 400 participantes de 11 comunidades autónomas. Los campeonatos de España para deportistas con discapacidad intelectual se disputaron de nuevo en Torrevieja y mostraron un alto nivel competitivo. Dos deportes coparon la mayoría de participantes. En el atletismo destacó el reciente subcampeón de Europa, José Martínez Morote, y la victoria final la obtuvo Madrid en las pruebas masculinas y Castilla-La Mancha en las femeninas. En natación, gran rendimiento del joven Javier Labrador, con triunfo en hombres de Madrid y de Andalucía en mujeres. En baloncesto masculino se impuso Cataluña y en el femenino Madrid. Sin embargo, en fútbol sala solo se disputaron partidos de hombres y también ganó Madrid. Argumentos suficientes para que fuera Madrid la campeona absoluta, sumando las puntuaciones de todas las disciplinas. En segundo lugar se clasificó Andalucía y el tercer puesto se lo adjudicó la Comunidad Valenciana. Cofidis, Aldi y Allianz, patrocinadores del equipo paralímpico español, les han ofrecido paralímpicos. Olímpicos